Muchas gracias, presidenta. Señorías, como saben, el pasado 19 de abril presentamos esta misma propuesta, proposición de ley orgánica para ampliar el derecho de sufragio activo a los mayores de 16 años, una propuesta en aras de ampliar la democracia, una propuesta que debería trascender cualquier ideología, una propuesta que debiera interpelar directamente al sentido democrático de cada uno de nosotros, más allá de nuestras siglas. Y en aquella ocasión salió adelante con 174 votos frente a 144. Y lo hizo gracias al apoyo de la buena gente de Podemos, de parte del Grupo Mixto y del PSOE. Fue una gran tarde en la que se reflejaron grandes cosas, entre ellas que había una mayoría de cambio, una mayoría alternativa a lo que había. Y, señores del PSOE, fueron ustedes quienes aquella tarde decantaron la balanza, en una decisión valiente, rememorando lo mejor de su historia. Como es lógico, hoy aquí no esperamos nada de la derecha, ni azul ni naranja. No esperamos nada de quienes persiguen a Santi Vidal o a Francesc OMS y previan a de Alfonso o a Fernández Díaz. Señoría, un segundo, señor Rufián. Le llamo a la cuestión. Adelante. Gracias. Pero de ustedes sí que esperamos algo. De ustedes esperamos lo mejor. Siempre que les han pasado un montón de cosas, como sabemos que les han pasado estos meses, y lo sabemos, pero estamos seguros que hoy aquí harán honor a sus principios. Estamos seguros que hoy aquí, como representantes del PSOE, harán de PSOE. Estamos convencidos de que hoy aquí dignificarán la memoria que les precede. La tesis es sencilla y es la siguiente. Si en esta Cámara se precariza y excluye a millones de personas con sendas, reformas laborales o endurecimientos del Código Penal, y no lo digo yo, lo dice la propia Organización Internacional del Trabajo y Naciones Unidas, si en esta Cámara algunos neoliberales del BOE inciden negativamente en la vida de millones de personas, entre ellos a quienes hoy ya tienen 16 y 17 años y, por tanto, pueden trabajar, si aquí a tantos chicos y chicas se les puede negar e hipotecar impunemente el futuro, si aquí se puede hacer de cientos de miles de chavales carne de cañón laboral con un paraostimado del 66%, entiendan que algunos de nosotros defendamos que esos cientos de miles de chicos y chicas, hasta ahora excluidos del sufragio general, se defiendan ante todo eso. Y entendemos que en democracia uno se defiende de dos formas. En las calles, plazas y centros, algo que ya hacen, y frente a una urna, algo que por hoy les vetan. Y es precisamente eso lo que venimos a defender hoy aquí con esta proposición de ley. Que quien puede ser precarizado, encarcelado y excluido por el Estado pueda defenderse frente a una urna. Por todo ello, exhortamos en esta Cámara a todas las fuerzas políticas de bien, a todos y cada uno de ustedes, a ampliar el derecho de sufragio activo a los mayores de 16 años. Ampliar, en definitiva, la democracia de este país. Forma parte del ideario y de los anhelos de la derecha más reaccionaria infantilizar a la sociedad. Creer y hacer creer que hay quien no merece, ni sabe, ni puede, ni debe participar en política. Es aquello de «haz como yo» y no te metas en política. Suele ser gente que le ofenden más unas rastas que un sobre con dinero negro en el bolsillo. Suele ser gente que dice que no es ni de izquierdas ni de derechas y acaba siendo ni de derechos. Suele ser gente que le tiene más miedo a una urna pública que a un micro escondido. Suele ser gente que considera que llamar gángster a un gángster es una falta de respeto y, en cambio, decirle a seis millones de parados en esta Cámara que se jodan un pequeño desliz. Suele ser gente que lleve demasiado tiempo ganando y que igual conviene que pierdan. Por suerte, siempre hay quien planta cara, siempre lo ha habido. En este país todo lo que se ha logrado, todo lo que se ha ganado, se ha logrado y ganado en la calle. Lo que tenemos, lo tenemos por nosotros mismos. Y entre los que han luchado, entre los que han llenado las calles de este país como el que más, están centenares de miles de chicos y chicas de 16 y 17 años. Chicos que han filtrado el dolor de estos últimos ocho años, el inmenso dolor que han visto en sus casas, en sus colegios y en sus familias y lo han convertido en concienciación política y en un enorme mecanismo de transformación social. Han filtrado su dolor y su sentido crítico y lo han puesto al servicio de manifestaciones, de protestas, de mareas, de centros autogestionados y, sobre todo, lo han puesto en determinación de ganar, en voluntad de ganar. Nosotros queremos ponerles una urna delante y darles la oportunidad de que lo hagan. Estamos ante una de las generaciones más contestatarias de nuestra historia. Aunque a algunos les gustaría que esos chicos que están en la calle sepan más de la cobra de Bisbala Chenoa que de la cobra que aquí a veces ustedes hacen a la democracia, en muchos casos no ha sido así. Les han privado de tanto que ya lo quieren y pueden todo. Esos chicos y chicas que están dejándose la piel, esos chicos y chicas que hacen política en el mejor sitio del mundo para hacerlo en la calle, merecen, como el que más, participar y votar, sobre todo cuando, según la propia Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, un 63% de todos ellos así lo reclama. Si con 16 años el Estado puede exigirte responsabilidades penales, laborales, médicas y tributarias, si con 16 años el Estado te permite casarte, este Estado debe permitirte votar. No hacerlo es de una enorme hipocresía derivada del miedo a la capacidad contestataria de toda una generación, del miedo a que al que nunca has tenido en cuenta te arrebate un sillón que crees tuyo cuando realidad es de ellos. Si hoy aquí no se aprueba esta propuesta es por simple y miserable miedo y, sobre todo, por no querer realizar políticas de juventud, por no querer alcanzar un sano equilibrio democrático y electoral entre los más jóvenes y sus mayores. El pasado 9 de noviembre y el próximo otoño, Cataluña demostró que se podía hacer, que había toda una generación dispuesta a ser interpelada. Cataluña se alineó con países como Escocia y Austria y a instituciones como el Consejo de Europa y el Foro Europeo de la Juventud. Nosotros queremos un país de todos, para todos y para todo. Estoy seguro, estamos seguros, que la mayoría de ustedes también lo quieren, para el suyo. Hoy aquí tienen una enorme oportunidad para demostrarlo, una enorme oportunidad. Estoy seguro, señores del PSOE, que una vez más no la desaprovecharán. Les esperamos. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias.